La Voz Liberacionista La Voz Liberacionista Su jefa de fracción, diputada Carla Prendas y el diputado Dani Jailen, que representa a Limón y doña Carla, la provincia de Punta Arenas. Y posteriormente a esta cápsula informativa, con lo que aconteció allá en la gira que desarrollaron el fin de semana, estaremos con el diputado liberacionista representante de la provincia de Heredia, don Ronnie Monge. Así es que lo dejamos con esta cápsula. La Comisión Permanente Especial de Turismo Y Dani Jailen, los empresarios puntarenenses, alcaldes e intendentes municipales, aprovecharon la visita a los legisladores para solicitar la aprobación de importantes proyectos que se encuentran en la corriente legislativa. Entre ellos, el expediente 19.318, Ley de Creación del Programa de Apoyo y Reactivación de las Maipimes del Sector Turístico Costarricense. Entre los temas que también se desarrollaron, destaca el impuesto a los cruceros, mejor distribución de recursos y hasta el impulso de una posible zona económica especial en la región. La diputada Carla Prendas, representante de la provincia puntarenense, explicó que la idea no solo es escuchar el clamor de los empresarios, sino también tomar acciones concretas. Escuchemos sus palabras. El día de hoy, el interés es poder escuchar propuestas concretas y algunas dudas y algunas soluciones que hoy traemos también, que me parece que van a ser de buena noticia al cierre de la sesión de comisión. Y decirles que la Comisión de Turismo en este momento ha estado trabajando con los empresarios de la crisis económica del 2008. Ha sido un trabajo intenso con eso, que me parece que ya estamos terminando. Hemos estado trabajando el tema del turismo rural como ley, ¿verdad? Y hemos estado retroalimentando el proceso del texto para que sea lo más efectivo posible y que sea un tema que vaya a darle competitividad y sostenibilidad al turismo rural en este país, de la cual la zona tiene mucho esta temática del turismo rural. Y también nos hemos metido en algunos temas, por ejemplo, para la zona, que no dejan de ser importante, básico, elemental, el tema de lo que es el aeropuerto El Quepos. Yo quiero que ustedes sepan que eso es un tema que está muy adelantado, que se dejó, que hay un presupuesto, que están los estudios y que hay que darle la continuidad de ejecución. Eso es lo que falta. Y parte del área del trabajo es esa hoy, porque el mejorar el aeropuerto, que sea pequeñito, como una alternativa periférica para la zona, es muy importante. Otro de los temas es, por ejemplo, seguir con el tema de la ampliación de la Nuta 27, ¿verdad? Que no deja de ser un tema fundamental para el sector, para movilizarnos, para la economía, para la región vecina. Y hay un tema ahí que tiene que ver también con el impuesto a la entrada de temas de cruceos, que es un tema que tenemos sobre la corriente legislativa, que en eso, don Aldrual, va a referirse a una propuesta que ellos están generando y la importancia para entender un poco más el asunto. La Cámara de Esparza viene con temas puntuales que no se han podido abordar, es un tema complejo, pero que tenemos que entrarle ya. Y tiene que ver con las áreas protegidas, las zonas de áreas protegidas, ¿verdad? En el marco de la proyección de Punta Arenas para zonas económicas especiales, si tenemos la problemática, por ejemplo, ¿verdad? De áreas protegidas, si no podemos desarrollar zonas, estamos limitando la inversión, estamos limitando el turismo, estamos limitando el desarrollo en Punta Arenas. Este es un tema muy complejo, pero es necesario empezar a trabajar ya. Sé que se han hecho esfuerzos, pero no hay nada concreto hasta el día de hoy, y es parte de las tareas que nos llevamos para poder dar efectividad como legisladores y legisladoras. En esta comisión, la mayoría de representantes que la formamos somos personas que... Dani es de Limón, igual que Luis Vázquez. Doña Nidia Jiménez, que le damos la bienvenida por estar acá, muchas gracias. Ella es de la zona de San Carlos. Don Ronald Vargas, es de Guanacaste. Y doña Carmen, que está con una negociación con el tema de Japeba, no pudo venir, es de Limón también. Y doña Marlene, que está con temas fuera del país, que es de San Carlos. Entonces, aquí estamos diputados y diputadas de zonas que efectivamente el tema incide fuertemente en el turismo, que queremos lograr cosas importantes y la única forma es poder hacer este tipo de actividades para poder sacar adelante ciertos temas. Bueno, nos tocó un momento complicado también, que hemos tenido que trabajar mucho. La interpretación que hizo Hacienda del 13% retroactivo al sector turístico ha sido tema de agenda y de trabajo que hemos realizado. Y algunas propuestas que hemos venido trabajando también con el Ejecutivo ha sido parte de ese agente de trabajo. Entonces, muchísimas gracias por la respuesta. Es un honor y un gusto venir aquí a compartir con ustedes, al lugar de uno, al pueblo de uno. Uno es legislador de la República, pero evidentemente la prioridad de uno es Punta Arenas. Y de verdad que estamos tratando de hacer hasta lo imposible, por tratar de lograr resultados que mejoren la condición de vida, de calidad de la mayoría de las personas de la zona. Y el tema turístico, el sector turismo, es uno de los más importantes, no solo para Punta Arenas, sino para este país. Y definitivamente, gobiernos locales, empresarios, cámaras, Ejecutivo, Legislativo, es parte de un equipo que debe estar bien articulado y con información bien precisa para poder hablar algo de verdad y no paja. Y ese es precisamente lo que he tenido hoy. Muchísimas gracias y a la orden, buenos días a todos y a todas. La comisión aprobó una segunda moción para dar seguimiento al tema de zona económica especial. Por su parte, Danny Haling, diputado del PLN, agradeció la respuesta a los empresarios a la actividad. Escuchemos. El sector más importante de este país, ha tribulado y todo como está ahorita mismo, el sector turístico, pero todos sabemos lo importante que es para el país este sector. Nosotros como comisión esperamos, con la venia de nuestro presidente, don Luis Alberto Vázquez, darle la vuelta a este país, recorrer todas las comunidades turísticas que existen aquí en Costa Rica. Y quiero decirles que nosotros estamos abiertos para ustedes. Nosotros venimos, ni más ni menos, a escucharlos a ustedes y a tratar de ayudarlos a todos y cada uno de ustedes en los problemas que se están dando en el sector turístico. Para mí es un placer estar aquí y bienvenidos. No me quiero extender más para escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias. Durante la visita de la Comisión a Jacob, la Federación de Municipalidades del Pacífico Central, FEMUPAC, le solicitó apoyo y respaldo para la creación de la feria turística. El alcalde municipal de Garavito y tesorero de FEMUPAC, Marvin Elizondo, manifestó. Esta iniciativa se la presentamos a ustedes para que nos respalden al igual que el ICT. Queremos desarrollar una feria donde logremos exportar las bellezas naturales de la región y a la vez nos permita atraer más turistas, sobre todo en temporada baja. La legisladora Carla Prendas aplaudió la propuesta y ofreció su apoyo a FEMUPAC. Estoy segura que el turismo es el motor que mueve la economía de esta región y qué mejor forma que fortalecer el sector con iniciativas de este tipo, comentó la legisladora. Asimismo, los empresarios de transporte de turismo y pescadores expusieron a los diputados sus problemas y quizás con la esperanza de encontrar respuesta. Como resultado, la Comisión aprobó una moción para recibir en audiencia a la Cámara de Transportistas de Turismo de la zona, en fecha aún por definir. La Comisión de Turismo también participó en la inauguración de la Feria Gastronómica y del Ceviche en Marina Pezvela, en Quepos. Finalmente, los vecinos de Aguirre no tuvieron reparos para solicitar apoyo al órgano legislativo en relación con el tema del aeródromo de Quepos, proyecto que actualmente cuenta con las especificaciones técnicas del Consejo Técnico de Aviación Civil, así como mejorar el ingreso al Parque Nacional Manuel Antonio. Retornamos nuevamente al Salón de Expresidentes de la República, aquí en la Asamblea Legislativa, con un programa más de la Voz Liberacionista, órgano informativo de la fracción parlamentaria del Partido de Liberación Nacional. Como les indicamos, tenemos con nosotros al diputado Ronnie Monge, representante de la provincia de Heredia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, don Ronnie. Muy buenas tardes, doña Marugenio, y buenas tardes a todos los compatriotas que nos escuchan a través de Televisión Legislativa, sobre todo en el cable Tigo, en Canal 98. Muchas gracias. Don Ronnie, estamos en este mes que ha sido polémico, difícil, como siempre, cuando se trata del presupuesto de la República, el presupuesto para el 2015. Igualmente estamos con el ordinario y con el presupuesto extraordinario. La discusión del presupuesto durante todo este mes, sobre ese particular, el presupuesto viene, ha crecido, enviaron un presupuesto alto, un presupuesto al que se le han tratado de hacer, se le piensan hacer bastantes recortes, hubo una aprobación, en ese sentido, en la Comisión de Hacendarios. Sobre este particular, ¿qué nos puede usted indicar en relación con el presupuesto para el 2015? Bueno, yo primero diría que más que recortes, lo que se ha hecho es una reducción al presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. Después de aclarar esto, porque podría darse la idea de la gente que creo que es algo que han tratado de posicionar a través del Poder Ejecutivo y los diputados oficialistas de que el presupuesto tiene un no crecimiento en relación al 2014, hay que decirle a los costarricenses que este presupuesto, aún con el dictamen de mayoría aprobado en la Comisión de Asuntos Hacendarios, tiene un incremento del 16.7% en relación al presupuesto 2014. Si además tomamos en consideración que nosotros vivimos la inflación más baja de los últimos 40 años, de un 5%, que es un gran logro de la Administración Chinchilla Miranda, podríamos decir que en términos absolutos el presupuesto crece un 11.7%. Pero si aún le quitamos además los pagos de vencimientos de deuda que tiene el país este año, estaríamos alrededor de un crecimiento real integral del 6.7. 6.7 más los 5% de inflación, hay un crecimiento real del 11.7% en relación al 2014. Esto no significa que nosotros deberíamos decirle a los costarricenses que lejos de pensar que hay recortes, lo que tenemos es que contrastar. Y aquí también quisiera citar una frase que utilizó Juan Carlos Mendoza, ex precandidato del Partido Acción Ciudadana, en el análisis del presupuesto del año anterior. Decía Juan Carlos Mendoza, diputado del PAC, claro, en ese momento eran oposición y ahora son oficialistas. Renunciar al análisis del presupuesto es renunciar a nuestra condición como diputados y diputadas. Y que él no iba a renunciar a esa condición. Bueno, creo que esa es una obligación que tenemos todos los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa y la estamos ejerciendo. Recibimos un presupuesto yo creo que sobredimensionado por parte del Poder Ejecutivo, donde no tenían claro ni dónde se daban los incrementos ni dónde eran las prioridades. Ante ese presupuesto desproporcionado que nos presenta el Poder Ejecutivo, la Comisión de Asuntos Hacendarios, representada prácticamente por todos los partidos políticos que se encuentran en este momento en la Asamblea Legislativa, deciden empezar a revisar dónde se pueden hacer reducciones para no acrecentar el problema fiscal que vive el país, que podrían dar alrededor del 6% del Producto Interno Bruto de Asuntos Hacendarios y aprobar el presupuesto como estaba. Ante esas reducciones que empieza a hacer, el Poder Ejecutivo le solicita a la Comisión de Asuntos Hacendarios la posibilidad de hacer sus propios recortes. Y aquí es un punto que también tenemos que aclararle a los y las costarricenses. Las reducciones que se están presentando en el informe afirmativo de mayoría no es una decisión antojadiza de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Corresponde ante la necesidad y el requerimiento que hace la Comisión al Poder Ejecutivo lo que envían los ministerios de cuáles son las prioridades donde puede recortarse. Claro, y se hizo un análisis también y un estudio sobre eso. Bueno, ellos ahora nos dicen que no pueden sostener la operatividad de los ministerios. Bueno, entonces aquí hay que poner varios factores en la balanza. El primero es, uno, hay un crecimiento real del presupuesto. Más allá de la inflación, lo cual significa que en términos absolutos, este gobierno para el periodo ordinario de 2015 tendrá más recursos que en el 2014. La pregunta inmediata que tenemos que hacernos es, ¿por qué teniendo más recursos, no pueden operar? Entonces aquí hay que empezar a desglosar cómo hace el Poder Ejecutivo o sus diferentes ministerios la distribución y cómo carga los diferentes porcentajes. En términos absolutos, como vimos, va a crecer 16.7% el presupuesto. Pero un ministerio como el Ministerio de Salud solo tiene un crecimiento del 6.5%. Eso tiene que significar que hay ministerios que están creciendo arriba del 16.7%. Aquí la explicación que tiene que darnos el Poder Ejecutivo y no nosotros, es porque están desproporcionalmente haciendo crecer algunos ministerios y los ministerios que tienen la responsabilidad social de este país no le dan esos incrementos. Luego, además señala el Poder Ejecutivo que debido a las transferencias, las cuales siempre han existido, el gobierno anterior, el tras anterior y el tras tras anterior siempre han tenido que vivir en esas transferencias, tienen una operatividad del 5% nada más del presupuesto. Y que por eso argumentan en los medios de comunicación la semana anterior y algunos diputados oficialistas en este plenario que prácticamente con ello les llevaría a un cierre técnico. Yo le digo con todo respeto al Poder Ejecutivo, al gobierno y a los diputados oficialistas que en el caso específico del Ministerio de Salud que fue el que analizamos la semana pasada aquí en este plenario, ellos dicen no poder operar con un 5%. La administración Chinchilla Miranda en el periodo fiscal 2014 tuvo un porcentaje operativo del 4.8%, menor al 5% que le queda a este gobierno y en términos reales de colones menor al que tienen porque se les está dando un incremento del 6.5%. Yo creo que ante el llamado que han hecho algunos diputados oficialistas de que tenemos que centrarnos el debate por el fondo, aquí mismo yo los reto a que nos sentemos y comparemos el presupuesto 2014 que en términos absolutos y porcentuales es menor al 2015. ¿Cómo nosotros logramos operar y cómo ellos no? Con un problema adicional, la decisión del Poder Ejecutivo de un presupuesto incrementándose, no sólo en lo que ya se estaría aprobando, sino en lo que ellos quisieran, hace un hueco fiscal aún mayor. Y la única manera de poder sostener ese hueco fiscal es a través de impuestos. Y aquí quiero decir que nosotros como fracción en campaña decíamos que este país requería impuestos. Y requería impuestos no de ahora, requería impuestos desde la administración 2006-2010. Hay gente que mezquinamente ha dicho que Liberación Nacional entregó a este país con un déficit fiscal. Y claro, nosotros tenemos que entender también que a Liberación Nacional Nacional en estos ocho años le tocó gobernar con la peor crisis fiscal que ha vivido el mundo y la más larga. Ante esa crisis fiscal, Liberación Nacional toma una decisión importante que es contratar personas en la planilla del Estado para que ese desempleo que iba a generar la crisis fiscal no generara una crisis social. Esa contratación tenía que verse sustentada con impuestos. Lo intentamos en la administración de don Oscar Arias y lo intentamos en la administración de doña Laura Chinchilla. Fueron los hoy oficialistas, en gran medida, los que se opusieron a eso. Ahora, ¿cómo quieren solucionar ellos la crisis fiscal con impuestos? Impuestos que nosotros creemos que son válidos, pero que no se vale porque ellos durante toda la campaña le dijeron a los costarricenses que no iban a requerir impuestos en los dos primeros años. que el problema fiscal de este país se solucionaba únicamente reduciendo gastos y actuando de forma transparente y ética. Y el presupuesto de 2015 no nos habla ni de reducción de gastos ni las decisiones que ha tomado el gobierno nos hablan de transparencia y ética. Y solo para citar algo, se le nombra a la presidenta del Partido Acción Ciudadana en una plaza en esta Asamblea Legislativa, que es una plaza de chofer con un salario aproximadamente superior a los dos millones de colones. Yo no veo ni la transparencia, ni la ética, ni la reducción de gastos que ellos prometieron. Cuando además nos están ofreciendo esto como alternativa y además sale el señor presidente don Luis Guillermo Solís Rivera la semana anterior diciendo que hay un incremento en el impuesto de ventas IVA de 13 al 15%, nosotros efectivamente estamos viendo como el señor presidente nuevamente juega con sus verdades. Y yo quisiera recordarle que fue él el que le dijo en campaña que con Costa Rica no se jugaba. Y ayer durante la presentación del Plan Nacional de Desarrollo instaba a los costarricenses a que se tiraran a las calles para que les aprobaran el presupuesto. A los costarricenses, doña María Eugenia, hay que decirles la verdad. Claro, y él ya está promoviendo la cultura de las masas nuevamente, que la gente siga, haga desorden. Pero más allá de eso, engañándolos. Yo quisiera saber cuántos costarricenses estarían de acuerdo en salir a la calle a defender este presupuesto sabiendo de manera categórica que va a requerir más impuestos. Y además un impuesto en el IVA o impuesto de ventas que es el impuesto más regresivo que hay. Eso significa que el que menos tiene es el que más paga. Eso genera pobreza, un déficit fiscal y una inflación que es lo que genera un presupuesto desproporcionado con el equilibrio fiscal. Lo único que ha generado históricamente alrededor del mundo se llama pobreza. Si la política social de este gobierno ha de generar pobreza, definitivamente en liberación nacional van a topar con pared porque nosotros seremos lo más vigilantes posibles para que los impuestos y los presupuestos que se aprueben en esta asamblea sean acordes. No para el desplifarlo, sino para solucionar y darle una estabilidad macroeconómica a Costa Rica. Y la lucha contra la pobreza, una de las banderas de liberación nacional que ha sido la más grande. Una gran explicación ha dado el diputado liberacionista Ronnie Monge aquí en la voz liberacionista por Televisión Legislativa. Pero también don Ronnie, representante de la provincia de Heredia, tiene sus comunidades, la gente que visita, todo lo que tienen que llevar y las necesidades que también la gran cantidad de personas en las diferentes comunidades les piden y les solicitan. Sobre eso, don Ronnie, sobre sus recorridos, sus giras por las comunidades. ¿Cómo estamos? Mire, esto nos ha tocado un peso mayor a esta fracción. Liberación Nacional pasa de ser de una fracción en el último periodo legislativo de 25 diputados a una fracción de 18. Nos toca acompañarnos más allá de nuestras fronteras, me refiero a fronteras cuando hablamos de la provincia de Heredia. Este fin de semana anterior, ante la ausencia porque no podía cubrir don Antonio Álvarez de Santi en la zona de Los Santos, me tocó acompañar para ver las necesidades de un sector que muy organizadamente tiene una de las mejores cooperativas del país. Cooperativa que es uno de los medios de distribución de riqueza en los cuales Liberación Nacional siempre ha sido un apoyo y un baluarte. Y ellos lo que están gestando en este momento, y lo comento porque creo que es importante es seguir dando oportunidades. El costarricense tiene muy claro que el asistencialismo no saca la pobreza de la gente, simplemente es un paliativo para mantenerse y no caer en estados más difíciles dentro del quehacer familiar. Pero lo único que elimina la pobreza en este país es la educación y los buenos empleos. Y usted podrá tener un empleo más estable entre mayor sea su nivel educativo. Pero además la capacidad de organización que se tenga. Ellos están promoviendo en la zona de Los Santos una carretera que conecte en 35, 40 minutos la zona de Los Santos con el Pacífico Central, Parrita o Quepos. ¿Qué significa esto? Hay un gran turismo receptivo que tiene esa zona en Costa Rica, que muchos quieren hacer turismo de montaña y su destino hoy, no es la zona de Los Santos, donde encontrás unas montañas lindísimas y unos escenarios realmente impresionantes. El destino es Arenal. Los trasladamos prácticamente de Quepos durante varias horas para llegar a Arenal, cuando podríamos cenar en tan solo 30 minutos para el turista que nos visita, playa y montaña. Y además con una formación cooperativista como la que ellos tienen, les favorece, porque ya es como de idiosincrasia de esa zona, crear empresas de turismo cooperativas que faciliten este tipo de autogestión. Además, tenemos que tener claro que Costa Rica tiene que volver a reactivar la pequeña y la mediana empresa, tiene que generar empleos a nivel de los emprendimientos locales y no depender como hemos dependido en los últimos años de la inversión extranjera que muchas veces están supeditadas a las crisis o no de la economía mundial. Nosotros tenemos que crear un modelo de desarrollo económico que se compromete el motor de la economía internacional y las exportaciones y todo esto que hemos entrado en los últimos 30 años, también con una producción local que genere y estimule los emprendimientos de los costarricenses. Así es, y es importantísimo todo eso, como usted dice, motor de las cooperativas y todo lo que representa en ese sentido. Sobre proyectos de ley que usted ha presentado, don Ronnie. Bueno, hemos presentado 17 proyectos, ya hemos presentado bastantes, algunos de índole comunal, como son los proyectos que pretenden dar autorizaciones a los municipios para que puedan donar sus terrenos a instituciones que trabajan en pro de las comunidades, sobre todo porque, volvemos a eso, creemos que tiene que haber una insimbiosis muy importante entre lo que es el sector público y lo que es el sector privado, no solo productivo, sino también en lo social. Hay muchas instituciones de bienestar social fuera del régimen público que necesitan un poquito de colaboración, una ayudita para salir adelante y yo creo que eso podemos poner y brindar una mano. También hemos presentado proyectos en pro de la juventud para que tengan mayor participación a nivel electoral, con una reforma al código electoral que presentamos. Hemos presentado proyectos de ley también que defiende a la clase obrera y trabajadora de este país, sobre todo para el sector privado costarricense, los trabajadores privados, para que cuando haya un aumento en el salario, se les aumente a todos, no solo los que están en el salario mínimo, esto generará una mejor redistribución de la riqueza, que los emprendimientos productivos se mantengan y que ninguna familia, simplemente por el hecho que cuando lo contrataran, ganara un poquito más del mínimo, pierda su calidad de vida año con año porque uno sufra de un aumento. Hemos también presentado en días recientes un proyecto de reforma integral al programa integral de mercado agropecuario PIMA, el proyecto original que da origen al PIMA es un proyecto de cuatro artículos donde básicamente lo que más importa es de dónde salían los recursos para establecer el PIMA, pero no está establecida la estructura formal. Nosotros queremos darle una independencia mayor al PIMA y crear una empresa público-privada como es la empresa de servicios públicos que ya también funciona en la provincia de Heredia para el programa del PIMA. Esos, entre algunos de los 17 proyectos que hemos presentado a través de estos seis meses en la Asamblea Legislativa. ¿Y ese, don Rony, de darle mayor participación a la juventud mediante la reforma al Código Electoral? Mire, nosotros cuando fui parte del directorio político del Partido de Liberación Nacional, con la ayuda de doña Chirley Calvo y Miguel Villén, presentamos una propuesta para que la juventud tuviera representación de al menos el 20% en todos los órganos y en todas las papeletas. Eso lo hemos traspasado ahora a una reforma al Código Electoral para que ese mismo porcentaje sea obligatorio para todos los partidos políticos. Nosotros estamos convencidos de que hay una juventud que los datos nos muestran que ha sido apática participar, no sólo votando, no con liberación, sino con el país, es donde se concentra el mayor grado de abstencionismo en el país y creemos que es tiempo de sentirles y decirles a los jóvenes que tienen un espacio seguro, que los partidos les tienen que asegurar un lugar de representatividad y digno, no sólo para llenar espacios. Yo creo que esta es una lucha que empezamos a dar, como se dio hace muchos años la de la mujer y que hoy nos da muchos frutos. En Liberación Nacional le dimos el voto a la mujer, en Liberación Nacional escogimos la primera mujer presidenta del Congreso de la República, en Liberación Nacional escogimos la primera mujer presidenta de la República y yo esperaría que no estén largos los días que sea en Liberación Nacional el partido que lleve a la presidencia a un joven a corto o mediano plazo. Claro. Bueno, entonces así hemos llegado ya al final de un programa más de la voz liberacionista en televisión legislativa por 98 de cable digital. Ya me ruido un poco. Muchas gracias a nuestro diputado por heredia, don Ronnie Monge, y recordemos que la voz liberacionista es el órgano informativo de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional. Muchas gracias, don Ronnie. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos nuestros televidentes. Buenas tardes. Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional. La voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. En la lucha y en San Cristóbal.